Mi nombre es Humberto, tengo muchos años participando, parto en Guadalupano. Es importante precisamente dar la preparación, ya que el año pasado ya ver lo que nos ocurrió, lo que no había ocurrido con la persona que falleció. Es importante el entrenamiento, prepararse y es una gran satisfacción para mí. Yo lo hago por salud, la convivencia con mis compañeros, muchos amigos. Y es importante precisamente invitar a esa gente, que haga ejercicio, que haga ejercicio. Hay que motivarlos, hay que motivarlos. Yo conozco mucha gente, de niñas y niños, señoras, que me han manifestado a mí mismo, que me ven correr por las calles, en los maratones. Y se han motivado y en eso andan participando en los eventos atléticos. Y así es que por lo cual, felicidades para el día jueves. Y pues que vengan a participar, les lo recomendamos. Es una tradición, año con año, maratón esté bien organizado, muy bonito.